La grandeza humana Su único y último viaje Eso dice mucho Del sentimiento de las personas Porque es allí En esas cosas pequeñas Donde realmente se prueba El valor de las personas Y justamente Esta canción empieza así Si un poquito de papel Está por naufragar Socorrelo Controla el timón Mi amor Tal vez soy yo Y si soy yo Recordarás Así era yo Así era yo Si ves un pajarillo En el invierno frío Copíjalo 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 Controla el timón Mi amor Tal vez soy yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Así era yo Y cuando llegue el fin El mucho chico Feliz Que te ha ven A bojar Y se lo hagan Ver Que conservas en mí La flor De carne Besado Y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y dile que Fui solo una ilusión Y dile que Quiero que Llega el fin el muchachito aquel que te ha de enamorar y se enojará al ver que conservas de mí la foto de cartel. Bésalo, bésalo y dile que fui solo una ilusión. Tan solo una ilusión. Y nada más. Bésalo, bésalo y dile que fui solo una ilusión. Tan 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 solo una ilusión. Quiero aprender de memoria Convoca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de línea Y hacerte en mí ¿Por qué me importa la gente Que opina y se mete No me encanta entender ¿Cómo explicar que te quiero? Que me sonrío y muero al verte pasar ¿Cómo explicar que te amo? Si no ha sido mío Y no serás jamás ¿Cómo explicar que te duele Hasta el aire que juega en tu pelo Y tu andar? Chicas, si escuchas brillando Sabrás que es mi canto Y que lloro por vos Un poco Me importa la gente Que lo pide y se mete No pueden ver No, 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 no Si no, no, no No, no, no No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!